Jesús, en ti confío. Señor, fraternal saludo en el amor del Padre Dios y en nombre de Jesucristo, el Señor para todos ustedes, queridos hermanos y amigos que se congregan en esta azotea desde donde proclamamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Les saluda Miguel Fernández, misionero. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Somos una iglesia perseguida. Y esto tenemos que aceptarlo. Vivimos tiempos de martirio. Y sí que tenemos ejemplos enormes acerca de cómo numerosos cristianos en el mundo son perseguidos a causa de su fe en Jesucristo. Entonces, es tiempo para sembrar esa semilla que trae consigo el martirio de los cristianos. Un martirio que hoy por hoy, en vastas zonas, es un martirio de sangre. Porque nuestro cristianismo es perseguido, sobre todo en países intolerantes, países musulmanes, en la China comunista. Pero también nuestro cristianismo es perseguido, en un occidente cada vez más secularizado, cada vez más impregnado de ideologías peligrosas y pervertidas como el comunismo y el socialismo. Bueno, nosotros hoy, de manera especial, queremos desde esta azotea expresar nuestra cercanía a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua. En la Nicaragua comunista o socialista que lastimosamente persigue a nuestra iglesia desde hace décadas. Desde hace décadas tenemos esta experiencia de persecución, pero que se ha logrado recrudecer de un tiempo hacia acá. Y por eso tenemos a este ejemplar pastor de nuestra iglesia, Monseñor Rolando Álvarez. Queremos empezar entonces recomendándote que nos ayudes primero con tu poderoso me gusta, por favor. Para nosotros, ese tu poderoso me gusta nos ayuda muchísimo a compartir aquí, en esta plataforma de YouTube, nuestros contenidos. Así que gracias. Por favor, comparte este enlace con tus conocidos, con tus amigos, en tus redes sociales, a fin de que podamos comunicar el mensaje de Jesucristo y podamos colocar esta reflexión también en el corazón de nuestros hermanos. Te invito para que iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y oremos por todos los cristianos perseguidos, especialmente por Monseñor Rolando Álvarez, por las personas que le acompañan allí donde se encuentra secuestrado, aislado de toda su comunidad, de toda su feligresía. Allí donde se encuentra lastimosamente vigilado por la policía, de este régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Y oramos por todo este hermano pueblo pidiéndole a San Miguel los ayude en estas horas difíciles, como también a todos nuestros pueblos que enfrentan igual régimen, la misma sabia peligrosa contra la iglesia que está presente en muchas de nuestras naciones, incluyendo Colombia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demón. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos de esta manera a recordar estos días. Muy especialmente nos hemos encontrado nosotros con unos ejemplos muy especiales. Primero recordábamos el 10 de agosto el martirio de San Lorenzo Diácono. San Lorenzo Diácono, recordarán este diácono valiente que enfrentó al alcalde de Roma después de la muerte del papá San Sisto y que fue acosado para entregar los tesoros de la iglesia en un tiempo en el que el emperador de turno había decidido que todos los cristianos tenían que morir aquellos que se confesaran cristianos católicos y efectivamente en ese tiempo de persecución aparecieron hombres valientes, valientes como Lorenzo. Y San Lorenzo fue aquel que presentó los tesoros de la iglesia, aquel alcalde ávido de las riquezas, de los tesoros, de los vasos sagrados y demás, cuando San Lorenzo le presenta que el tesoro de la iglesia son los pobres. Aquel hombre monta en cólera y decide asesinar, martirizar a San Lorenzo de una forma atroz, colocándolo sobre una parrilla, asándolo a fuego vivo sobre una parrilla. Y ya sabemos que Lorenzo enfrentó con firmeza aquella, aquella muerte por amor a Cristo. Pues bien, sé que Lorenzo anima nuestros días de lucha como anima los días de Monseñor Rolando y junto a él, aquellos compañeros, para que el Señor les alcance la fortaleza de luchar. También teníamos esta posibilidad, queridos hermanos, de entender que nosotros somos testigos de la palabra, que estamos llamados a transparentar esta palabra de vida con decisión, con radicalidad y con valentía. Bien sabemos que el amor de Cristo nos define, define nuestro corazón. Por eso, escuchando a San Pablo, pudiésemos nosotros también decir, hoy, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿La espada? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿No? En todo esto, somos más que vencedores en aquel que nos conforta. Y eso creo que siente el corazón de Monseñor Rolando. Quisiera que entráramos a conocer un poquito el contexto de esta situación de amenaza, de persecución que se vive en la Iglesia de Nicaragua. Y para ello, vamos a tomar esta nota que nos presenta Ciprensa, precisamente del día de ayer, la historia detrás de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Y vamos a estar atentos a este maravilloso reporte que se nos ofrece. Un obispo con arresto domiciliario, sacerdotes asediados por la policía, misioneras de la caridad expulsadas y numerosas restricciones al culto. Esta es la situación que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el actual régimen de Daniel Ortega. Pero, ¿cómo el país centroamericano llegó a esta crisis? Esta historia comienza en 1979, cuando tras la dictadura de la dinastía Somoza, empezó el primer gobierno sandinista que dirigió Nicaragua hasta 1990. Y 40 años después, las hostilidades y persecuciones vuelven a repetirse. El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Grupo Guerrillero de Izquierda, ojo con esto, Grupo Guerrillero de Izquierda, esto suena muy familiar en Colombia en nuestros días, derrocó a Anastasio Somoza, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista, luego de su padre Anastasio Somoza García y su hermano Luis Somoza, que había gobernado el país desde 1937. Muy bien, comienza entonces con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actuando desde 1979. Vamos a avanzar a Ángel y Cerna, la misionera de nuestra comunidad en Cristo Tesana, que nos está acompañando. Aquí tenemos esta experiencia de el Papa San Juan Pablo II. Interviene el Papa San Juan Pablo II cuando recibió a los obispos nicaragüenses en el Vaticano. Ya avanzaba este gobierno sandinista y en el discurso que les dirigió, les expresaba San Juan Pablo II. Una ideología atea no puede ser el instrumento orientador del esfuerzo de promoción de la justicia social, porque priva al hombre de su libertad, de la inspiración espiritual y de la fuerza del amor al hermano, que tiene su fundamento más sólido y operante en el amor a Dios. Quiero quedarme allí. Y prestemosle atención a esto, porque los católicos en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, los católicos en Argentina, en Cuba, en Nicaragua, tenemos que recordar lo que el Santo Padre nos expresa con claridad para que no nos hagamos nosotros ilusiones, ilusiones con estas ideologías, con estos sistemas socialistas, con estas expresiones guerrilleras en el poder que están marcadas por el marxismo que es totalmente contrario a la vida del cristiano católico. Tengamos esto presente. Una ideología atea no puede ser el instrumento orientador del esfuerzo de promoción de la justicia social, porque priva al hombre de su libertad, de la inspiración espiritual y de la fuerza del amor al hermano, que tiene su fundamento más sólido y operante en el amor a Dios. Hermanos, tengamos esto presente. Tengamos esto muy presente. Una ideología atea no puede ser instrumento orientador del esfuerzo. Me parece importante. Me parece importante que no nos hagamos ilusiones frente a todo este veneno atroz que trae consigo un discurso de promoción de la vida humana, de opción preferencial por los pobres, pero detrás. Pero detrás, detrás ha dicho Juan Pablo II que buscan siempre privar al hombre de su libertad. Ahí está el obispo de Matagalpa privado de la libertad. Es decir, no puede opinar, no puede predicar, no puede decir la verdad porque es incómoda a ese sistema absolutista, a ese sistema que quiere controlar hasta el pensamiento, quiere controlar las voces, quiere controlar incluso hasta el contenido libre que un pastor debe expresar. Entonces, por eso hay que acabar las emisoras católicas. Entonces, hay que acabar y sacar a las misioneras de la caridad de aquí porque son incómodas al proyecto absolutista de un antiguo grupo guerrillero que ahora está en el poder. Eso suena muy familiar y creo que en Colombia algo de esto seguramente llegaremos a vivir. Luego, creo que también Juan Pablo II está dando un punto. Esto es un sistema que priva de la fuerza del amor al hermano. Esto es un sistema que te quita la inspiración espiritual en la Trinidad, pero te motiva para que seas muy espiritualista, muy panteísta con la Pachamama, con los espíritus, ancestrales. Es decir, en eso son campeones estas ideologías perversas. Entonces, no te es extraño que te encuentres apertura a la nueva era, a las deidades ancestrales que son tan comunes en el lenguaje de estos salvadores, de estos nuevos mesías, como así fue presentado Daniel Ortega en su momento para este país. Y ya sabemos en qué ha terminado toda esta situación. Entonces, todo esto llevó a que entendiéramos estas ideologías ateas terminan generando un odio del hombre hacia su hermano. Terminan matando al Padre Dios, quitando al Padre Dios del horizonte y entonces al quitar al Padre Dios del horizonte quieren compensarlo, no sé, colocando, colocando que somos hijos de la tierra, que somos hijos de la Pachamama, pero el Padre Dios lo quitamos porque si quitamos al Padre Dios, entonces el otro ya no es mi hermano, sino mi enemigo y a eso se le llamó lucha de clases y con ese discurso entró precisamente este Frente Nacional Sandinista de Liberación a gobernar un país que no ha querido soltar hasta el día de hoy. Así es, esto de crudo y de radical. Y por último, pues busca quitar el fundamento más sólido y operante en el amor de Dios como lo expresa San Juan Pablo II. Esto llevó, miren, que en febrero de 1984 Juan Pablo II suspendiera a Divinis a tres sacerdotes y al Padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto Cardenal, también sacerdote, quienes quedaron eclipsados con esta ideología y se hicieron ministros de este sistema, de este gobierno. Esto no es extraño, nosotros también hoy vemos muchos sacerdotes simpatizando y hasta obispos escribiendo por ahí y ya lo vamos a entender un poco en nuestras tierras, escribiendo con valoración y presentando todo como una nueva oportunidad y hasta escuchamos a los líderes de esta ideología decir, mi amigo, mi gran amigo, el obispo tal, a esto hay que tenerle un cuidado, esto es cuestión de tiempo, queridos hermanos. Entonces, vamos a avanzar pero avanzamos un poco, es un texto que quiero recomendarte para que lo tengas muy presente. La iglesia católica y este es el centro, después de ser atacada, sacerdotes silenciados, otros sacerdotes que se fueron con este sistema suspendidos por Juan Pablo II pero la iglesia católica tratando de dar una claridad se ha opuesto a que este gobierno se reelija constantemente, constantemente, ¿no? Son cuatro periodos seguidos sin soltar el poder y esto ha sido lamentable. Entonces, en enero de 2014 la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó de forma constitucional para permitir la reelección indefinida de Ortega. Entonces, la iglesia dice esto no puede ser, esto es, esto es contrario a una democracia y cuando la iglesia alza la voz frente a esto que ha llevado al país a desgastarse en estos años donde aquellos que le prometieron liberación lo que hicieron fue convertirlo en su negocio entonces quienes levanta la voz se convierten en enemigos de este régimen y continuamos entonces allí avanzamos porque quiero llegar a este punto mis hermanos algo que que debemos entender pese a que en el comienzo de este proceso algunos obispos incluso se reunieron y dijeron esto es una es una ocasión para el cambio para la conversión profunda para los tiempos nuevos esos obispos por allá en el año de 1979 mandando una carta que es muy parecida a unas que he leído en nuestro tiempo en Colombia también de otros prelados esos obispos creían en la esperanza que iba a traer este sistema pero al final estos obispos se han dado cuenta como sus sucesores lo único que han encontrado en el camino ha sido la persecución el maltrato y lo único que han verificado es todo un pueblo empobrecido y sin libertad entonces podemos llegar a este punto somos una iglesia perseguida la actual crisis en Nicaragua se inició en abril de 2018 durante el cuarto periodo de Daniel Ortega la reforma del sistema de salud y de pensiones detonó numerosas protestas en todo el país que fueron reprimidas con violencia por la policía y durante las cuales numerosos obispos y sacerdotes recibieron amenazas de muerte en este contexto el arzobispo de Managua cardenal Leopoldo José Brenes su obispo auxiliar Monseñor Silvio José Báez y el nuncio apostólico Monseñor Voldemar Somertá fueron golpeados mientras realizaban una visita pastoral en la Basílica Menor de San Sebastián de Diriamba a 41 kilómetros de la capital el 13 de julio de 2018 policías y paramilitares atacaron a balazos la parroquia Divina Misericordia de Managua donde se habían refugiado jóvenes que habían protestado contra el régimen tengamos esto muy presente jóvenes protestando contra el régimen y baleados baleados donde dentro de una iglesia para que lo tengamos muy presente aquí en Colombia eso lo hemos vivido ¿no? Bojayá cómo olvidar la muerte de tantos hermanos nuestros católicos moradores de Bojayá destruidos completamente con toda la iglesia a causa de un odio ideológico de aquellos que no creen en Dios y que no pueden creer que el otro sea un hermano una bendición sino un enemigo un contrincante y demás en su cuenta de Twitter Monseñor Báez condenó la represión criminal contra civiles y pidió a la comunidad internacional no ser indiferente el prelado dijo que estamos empezando a ser una iglesia perseguida estamos hablando del 2018 Monseñor Báez finalmente terminará siendo sacado de de Nicaragua y llevado a Roma para que se apacigüen las aguas y hoy en día está Monseñor Báez enviado a los Estados Unidos allí porque su palabra era incómoda y como su palabra era incómoda entonces no seamos no seamos incómodos al régimen y hasta ahí llegó este ejercicio de un hombre valiente y valioso que terminó siendo silenciado allí en Nicaragua y también porque no terminó siendo silenciado por por la política de alguna manera entonces quiero bajar en este momento para que entendamos qué está pasando con con Monseñor Rolando vamos a bajar al siguiente número por favor Angie y que lo tengamos muy presente un obispo secuestrado tras ordenar la disolución 100 ONG Angie hazme el favor y bájame un poco el texto un poquito por favor dame un segundo ya ya está bien ahora sí está bien tras ordenar la disolución de 100 ONG la expulsión de las misioneras de la caridad y el cierre de varios medios de comunicación católicos el gobierno ahora tiene en la mira al obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez uno de sus más fuertes críticos desde el 4 de agosto el prelado está recluido en la sede del obispado con cinco sacerdotes dos seminaristas y tres laicos ese día cuando la iglesia celebraba San Juan María Vianey patrono de los párrocos Monseñor Álvarez salió con el santísimo sacramento y denunció que los policías enviados por Daniel Ortega no dejaban que sus sacerdotes y colaboradores entraran para celebrar la misa en su capilla luego de casi una hora de llamar al diálogo y al respeto a la iglesia católica el prelado reingresó y celebró la calistía con sus asistentes sin embargo esa misma tarde policías antimotines bloquearon el acceso al obispado y no dejaron salir a Monseñor Álvarez que había invitado a los fieles a ir a la catedral de Matagalpa para celebrar la hora santa y la misa el régimen sandinista ha empezado con encarcelar al obispo quien solo ha recibido muestras de solidaridad del episcopado local y de algunos países la abogada Marta Patricia Molina Montenegro integrante del observatorio pro transparencia anticorrupción publicó recientemente la investigación Nicaragua una iglesia perseguida que documenta 190 ataques y profanaciones contra la iglesia católica hasta mayo de este año para expertos como Molina no hay duda que la dictadura de Ortega tiene una guerra frontal en contra de la iglesia católica de Nicaragua y su objetivo es eliminar por completo todas aquellas instituciones afines a la iglesia bueno así termina y concluye este documento así prensa quisiera que todos ustedes lo ubicaran para que entendieran un poco todo el recorrido una iglesia en 1979 que vio en este régimen socialista comunista con influencia del marxismo ateo y bien saben ustedes que estos tienen por enemigos a la iglesia católica ya nuestra madre del cielo en Fátima nos había advertido del gran peligro de estos de esta ideología pervertida pues bueno así han caído los pueblos engañados con un discurso y al final estos mismos obispos en 1979 al escribirle al pueblo decían esta es una ocasión extraordinaria para hacer cambios profundos para tener una conversión política social y este nuevo gobierno trae esperanzas y bla 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 y esto creo que suena muy nuevo por nuestros lados pidamosle al Señor que tenga misericordia de todos nuestros obispos de nuestros pastores nuestros sacerdotes de nuestras comunidades pidamosle al Señor por Monseñor Rolando Álvarez y todos aquellos que están a su lado en este momento oscuro pidamosle misericordia por aquellos obispos no sé si inocentes o cómplices que a veces empujan al pueblo en su inocencia a creer en estas ideologías pervertidas que luego terminará lastimosamente despedazando al mismo pueblo y lo peor tratando de robarle de quitarle su fe en Cristo que el Señor nos ayude como iglesia católica a enfrentar los momentos actuales el Señor derrame sobre ustedes su santa bendición y nos vemos en una próxima ocasión Jesús en ti confío